Vas a México, armas una balacera, le metes un cuchillo por el anon wey Y luego inicias la beta del Modern Warfare 2 La cual me despeinó el pelo de las bolas Para hacer una beta se veía muy bonita Y creo que sí puede darle un buen botellazo a los demás shooters Estas son unas impresiones muy rápidas que tengo Ya te las sabes, si te gusta bien Y si no, palposo No sé si jugué a la beta de Rainbow Six Chiapas Porque puro campero wey Felicidades, nació homosexual Pero bueno, al final de cuentas, Scott Scott Y campear es más antiguo que Chabelo Y tampoco hay que buscarle dos colas al perro Como les digo, Scott Scott Y pues como era de esperarse No hay mucha innovación y mucho cambio respecto a la anterior Básicamente, Scott Modern Warfare 2019 con cosas bonitas Las betas hoy en día son demos Porque duran menos que el chapo en la cárcel Y de lo que yo pude probar Estoy como que monito con una gallina ¡Feliz! No sé si aquí también vayas a poder lanzar un wey a otro planeta Pero me gustó muchísimo la beta Aunque vi algunas cosas que no me terminaron de agradar del todo En casi todos los mapas se presta bastante campear wey Así todo tieso Y el skill-based matchmaking Que una partida jugaba contra mi primito Y en la siguiente contra el faceclan Aunque bueno, esto es solo una beta Y como dijo mi abuelito No diga mamada Una de las cosas que más destaco Es que a mí prácticamente no me tocaron ver bugs Lo cual es más raro que ver a un venezolano comiendo Me gusta mucho cómo se sienten las armas Y cómo puedes personalizarlas Está este sistema Que yo en lo personal nunca había visto De plataforma de armas Donde puede ser que un arma pase a otra categoría Por ejemplo un rifle de asalto Lo conviertes en un subfusil Y en lo personal me hice la vuelta Con puro acá Escopeta Y ganas de conquistar Jerusalén Esta clase es literalmente la b... El movimiento no se me hizo tan bélico wey Ya no necesitas meterte siete rayas de coca por la cola Para mí fue positivo Quisiera un poco más lento el movimiento Un poco menos drogadicto tal vez Que no requieras de tanto foco crispis O de que te explote la tacha wey El Dolphin Dive aquí se ve bien locote men Besa madre wey Entra como yo por la puerta Cuando me dicen que hay maduras calientes A cinco kilómetros Te puedes trepar a las paredes Tirar balazos por encima Los modos de juego como siempre muy simples y finos Obvio tienes lo de siempre Como Team Deathmatch para sacar el racismo de chill Dominio para sudar rachas Y Search and Destroy para recobrar tiempos mejores Pero entre todo esto metieron como novedad Rescate de prisioneros Y tienes que buscar a tu primito en las calles tercermundistas Algo y te lo llevas en la espalda Se nota que pesa un chingo el culero Porque hasta se te gira la cámara Pero honestamente se siente muy perro wey Así que le doy mi like Pero no me gusta lo de poder revivir jugadores Porque siento que eso fomenta esconderse Para revivir a los demás imbéciles Tienes invasión donde se arman las guerras insanas Muy al estilo Titanfall salen tus primitos Los NPCs que te dan un punto Pero si te quiebras jugadores ganas cinco puntos Hay vehículos, muchos edificios a los que entrar Y muchos lugares donde campear ¿verdad? Vaya vaya hijos de la ve... La tercera persona regresa para conmemorar el Modern Warfare 2 original El único juego de la saga que ha llegado a tener este modo de juego en el pasado Pero fuera de mame wey La cámara está más funcional de lo que parece Pero no sea mamón mijo Estás jugando COD definitivamente Algo que yo no jugaría seguido Pero bueno, ahí está pa'l rato Y hablando de cámaras ¡Qué perrota está la cámara del espectador! ¿No creen? O sea que es así estilo GoPro Montada en el hombro Como que eso le da un toque de inmersión wey No sé, no soy científico Pero está facherona ¿No creen? Los mapas se me hicieron muy Gucci Se conectan de muy buenas maneras Y no parecen tanto el típico mapa de tres carriles Se ve que aprenderte los mapas en este COD Sí que va a marcar una diferencia ¡Eso sí wey! Todos tienen una casita Unas escaleritas O algo puerco wey Donde los niños del ciber Se sientan a cagar el palo Todo el juego men Pero bueno Como dijeron los cadetes de Linares Aquí no hay novedad Y por supuesto Hay cosas generales de la saga COD Que a mí siempre me han gustado Armarte tu clasecita Está bien rico wey Sacar tu racha de bajas Y que el otro equipo No pueda salir de cobertura Porque si no se mueren Pero bueno Estas han sido mis impresiones generales Ustedes tranquilos mis niños Yo tengo la verdad absoluta Porque yo soy el mejor jugador de COD De la historia Y punto wey Cuando yo nací El diablo dijo verga Y yo le dije chupo Y si no me crees Ve este clip Vamos a picarles el culo wey Dejándonos un poco de bromitas Y locura Honestamente no estoy muy versado En esto de cometer crímenes De odio Y esas cosas que hace La comunidad de Call of Duty Porque Black Ops 2 Fue el último multiplayer Al que le dediqué Suficientes horas Como para sacar un prestigio ¿Saben? Así que no sé muy bien Que opine la comunidad Hoy en día Pero en mi humilde opinión Deberían estar felices Desgraciados Porque tienen en sus manos Uno de los mejores COD Que han tenido recientemente Y claro Falta esperar a que salga el juego Pero vayanle rezando a Diosito weyes Para que el juego salga Completo Bonito Saludable Con pitotes Bien gratis Así que ya creo nuevamente En la vida Ya empezaré a pagar La pensión de mis chamacos Estoy verdaderamente intrigado Por ver que pasa en la campaña A lo mejor sale mi casa Y todo el pedo Ojalá que el Ghost gane Esta vez el Gulag Porque Dios mío Que hombre wey Que me ahorque Sígueme en mi Instagram Para darte las buenas noches Y fuga Porque aquí es Pantan ¡Gracias!